Isa González es una de las actrices mexicanas que ha puesto el nombre del país en alto, pues a su corta edad se ganó un lugar en gracias a su talento y esfuerzo, sin embargo, tal posición la ha dejado expuesta a la crítica que, en muchas ocasiones, ha sido bastante cruel. A pesar de lo anterior, Isa continúa con su trabajo y vida cosechando éxitos, y sin hablar mucho de su vida privada. Hace algunas semanas, la mamá de Isa, Glenda Reina, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que le envió todo su cariño y buenos deseos a su hija. A pesar de que las palabras fueron sumamente positivas y alentadoras, varios internautas se preocuparon por Isa, pues muchos supusieron que el escrito se debía a algún problema que la actriz estaba atravesando. Aunque tras el tierno mensaje no se supo nada sobre el estado físico y mental de Isa, la misma actriz quien decidió contar a sus seguidores todo aquello que vivió el año pasado. Isa explicó que mientras trabajaba, sufrió una fractura doble de clavícula, la cual la mantuvo muy delicada, pero decidió ser fuerte y continuar con sus planes a la par que cuidaba de su salud, hasta que la gravedad de su situación la hizo dejarlo todo por su bien. El último año de mi vida ha sido uno de los más difíciles. Tuve un accidente mientras trabajaba y terminé en el hospital con una doble fractura de clavícula. Estaba sola y muy muy lejos de casa. Lo mantuve en secreto por varias razones. Tenía mucho que perder, incluyendo proyectos que cambiarían mi vida. Estuve preparándome físicamente para ello pero, tras el accidente, no podía siquiera comer o bañarme sola. Isa González también contó que no estaba dispuesta a abandonar de pronto todo aquello por lo que había trabajado y que, sin excederse, puso todo su esfuerzo en luchar contra la adversidad, aunque no le funcionó. May. Esforcé tanto para salvarlo todo, viajé herida por todo el mundo para no perder nada, me esforcé por mantener mi agenda igual, el tiempo no estaba de mi lado en cuanto a la recuperación. Incluso bailé sin que nadie supiera que estaba lastimada. Debido al dolor, estaba entrando en pánico. Me esforcé tanto, fue tan difícil, pero mi cuerpo estaba fuera de mi control y tuve que aceptarlo. Eventualmente perdí cada cosa que había estado matándome durante el último año. Todo, me sentí lo más débil que jamás me he sentido. Abajo y derrotada, tanto física como mentalmente. Me sentí tan perdida. Viu this post on Instagram the last year of my life has been one of the hardest. I had an accident while working and ended in the hospital with a double fractured collarbone. I was alone and far, far from home. Kept it a secret for many reasons. I had so much to lose including HUG life changing jobs. I'd been preparing insanely physically for them and he couldn't even feed or so wear myself. In a very crucial moment I was completely immobile. I pushed myself so hard to save it all. I traveled the world back and forth in who read to not lose anything. Overworked myself to keep my schedule the same. Time wasn't on my side now with recovery. I even danced without anyone knowing that I was hurt. Tacking in the pain, I was panicking. He tried so hard, so hard, but my body was out of my control and I had to accept it. He eventually lost every single thing I had been killing myself for the last year. Everything, feeling the weakest I've ever felt. Luan defeated, both physically and mentally. He felt so lost. He said this not, to feel bad for me but, to share how this can make you stronger. Surrender, I had to accept the fact that it was all gone, while I gina gina be the very day for mom H.E.S. The broken bone was a metaphor, it broke me completely. But the biggest battle was fighting my mind. The hardest part was to not fall into depression. I am so hard on myself. I never give myself some S.L.A.C.K. But after mom H.E.S. of recovery, instead of focusing on what he lost, all I want, to is congratulate myself for being strong enough and giving everything I had a very moment and achieving what he could. I am good enough, he achieved a lot even if he can't see it yet. We can be so hard on ourselves and we never stop and love us for giving our best. Our minds can be a dark place. It takes a lot, do not let it drown us. I never was more aware of how blessed I am to be healthy and alive. I admire every single person who fights for their mental and physical health. It's a, I have so much respect. This year, I'm starting from scratch. I'm a stranger than ever. And so are you. N-O-T-H-I-N-G-I's stranger than a broken person who rebuilds themselves. You got this. You can start again. See your story to help others. You are in Talona Posts Red by Isa, arroba Isa González, on hand 21, 2019 at 12 y 29 del mediodía PST. Las palabras de Isa no iban encaminadas a simplemente contar lo ocurrido y calmar la curiosidad de sus fans, sino a algo más importante, motivar a todo aquel que la leyera a ser fuerte a pesar de experimentar momentos difíciles. Comparto esto no para que se sientan mal por mí, sino para compartir cómo esto puede hacerte más fuerte. Entrega. Tuve que aceptar el hecho de que todo se había ido, mientras estaba acostada en una cama todos los días, durante meses. El hueso roto era una metáfora, me rompió por completo. Pero la batalla más grande fue pelear mi mente. Lo más difícil fue no caer en la depresión. Soy tan dura conmigo misma. Nunca me doy un poco de tregua. Pero después de meses de recuperación, en lugar de centrarme en lo que perdí, lo único que quiero es felicitarme por ser lo suficientemente fuerte y dar todo lo que tenía, cada momento y logro que pude. Estoy suficientemente bien. Logré tanto que incluso todavía no puedo verlo. Podemos ser muy duros con nosotros mismos y nunca nos detenemos y nos amamos por dar lo mejor. Nuestras mentes pueden ser un lugar oscuro. Se necesita mucho para no dejarnos ahogar. Nunca fui más consciente de lo bendecida que soy por estar sana y viva. Admiro a cada persona que lucha por su salud mental y física cada día. Les tengo mucho respeto. Este año estoy empezando desde cero. Soy más fuerte que nunca y tú también. Nada es más fuerte que una persona rota que se reconstruye a sí misma. Lo tienes. Puedes empezar de nuevo. Comparte tu historia para ayudar a otros. No están solos. Con información de quién y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comment. ¡Suscríbete al canal!